Hola a todos, este es su espacio, El Buen Lector. Continuamos con el resumen de este fascinante libro, Caballo de Troya 12, Belén, las páginas no publicadas en Caná, Caballo de Troya 9, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El soldado, comprendiendo, ordenó calma. Dos minutos después, Jesús cerró la calabaza, se puso en pie, lanzó una sonrisa de gratitud al soldado y dio un paso atrás, alineándose con sus hombres, con la espalda pegada al muro. El soldado, comprendiendo que el prisionero no podría seguir caminando, ordenó a sus hombres que lo liberaran. Soltaron las cuerdas. El soldado paseó la mirada por los seis individuos que apretaban contra la pared. Señaló al Galileo, y en un pésimo arameo ordenó, Tú, cargar madero. El maestro entregó la calabaza a Pedro y se apresuró a cargar el patíbulon. Ajazón se leló la sangre en las venas. Una escena parecida se repetiría en abril del año treinta. Casi tres años después, un campesino llamado Simón, natural de sirene en la costa africana, sería obligado a cargar el madero que reposaba sobre el casco de espinas y los brazos del Hijo del Hombre, cuando marchaba hacia el Golgotha. Jesús, decidido, echó el árbol sobre el hombro izquierdo, sujetándolo con ambas manos. Nadie dijo nada, pero creo que todos pensaron lo mismo. Si el Sanedrín se percataba de la situación, ¿qué sucedería? Eso no era posible, todavía no. El reo fue levantado por los mercenarios y obligado a caminar. Y así caminaron, despacio, por las callejuelas de aquella zona de la ciudad. La gente se asomaba por las ventanas y cuchichaba en las esquinas quién era el individuo que cargaba el patíbulon. Algunos lo reconocieron y gritaron, ¡Viva el Mesías! Media hora después alcanzaron el objetivo de los soldados. Dos peñascos de triste recuerdo, uno de ellos, observado en la distancia, se asemejaba a un cráneo humano. De ahí la designación aramea Golgotha. Al llegar a la base del Ras, el soldado liberó al maestro del peso del árbol y ordenó que se alejara. El galileo obedeció y, sin mediar palabra, se reunió con sus hombres. Al pasar junto a Hazón le miró intensamente. No hubo palabras. No eran necesarias. Los dos habían tenido los mismos sentimientos. La túnica blanca aparecía salpicada con la sangre del prisionero y creyó entender Hazón por qué el Hijo del Hombre se empeñó en permanecer en la Ciudad Santa. El jueves 26 llegaron más noticias. Un sanedrita destacado, llamado Simón, acababa de pasarse al bando del maestro y lo hizo públicamente. Fue un terremoto. Aquello desató las giras de las castas sacerdotales y el sanedrín desempolvó la orden de caza y captura del galileo y de sus seguidores. El flauta fue el encargado de su detención. Era tan violento como bebedor. David Zebedeo fue avisado a tiempo y acudió al huerto en Getsemaní, dio cuenta de las inmediatas intenciones del sanedrín y recomendó la huida. Así fue, y esa misma noche escaparon. Felipe y los que estaban ahí partieron hacia el norte a la búsqueda de Jesús y del resto del grupo apostólico. Del 27 de junio al 7 de agosto del año 27. En una aldea llamada Jeva se reencontraron todos. Sal estaba feliz otra vez con su amo. Después, con el alba, emprendieron el viaje hacia el norte. Al divisar las murallas de Betel, Andrés dio orden de detener la marcha. Betel era una ciudad populosa, unos 20.000 habitantes. Allí se vendía todo lo imaginable. Los perfumes y los espejos eran sus especialidades. Betel, o la casa de Dios, descansaba sobre una muy antigua leyenda, posiblemente inventada. Advertido Jacob de que su hermano Eshaut quería matarlo, huye hacia las tierras de Haram. Jacob sintió la necesidad de dormir y así lo hizo. Encontró una extraña piedra de color verde y la utilizó como almohada. Vaya, otra vez la crisoprasa. Entonces tuvo una ensoñación. Vio una escala por la que subían y bajaban muchos vivientes. Escuchó una voz. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está ya ve en este lugar. Y yo no lo sabía. Asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Llamó aquel lugar Betel. Aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz, por supuesto, la piedra verde nunca fue encontrada. Por su parte, el Sanedrín rabiaba ante la nueva fuga del Galileo y su gente. Despacharon más confidentes en todas direcciones, de modo que el grupo tuvo que hacer mucha discreción. Durante varios días tras colaborar en la cocina de campaña, Hazón se dedicó a recorrer la ciudad y a tomar referencias. Disfrutó en el mercado de los perfumes. Felipe le acompañó en algunas ocasiones y le orientó. Hazón lo vio llorar de emoción ante un frasco de fino alabastro de color azul. Solo los reyes podían costearlo. Lo utilizaban cuando se disponían a hacer el amor. Felipe aseguró que volvía locas a las mujeres. Miraron muchos productos. Uno de los mercaderes le mostró algo desconcertante. Una planta de un metro de altura, de color púrpura, con un enorme pistilo amarillo. Le invitó a olerla. Vaya, olía a queso podrido. Felipe había oído hablar de aquel extraño ejemplar. Lo llamaban el culo del diablo. Felipe dedicó un tiempo a la esencia de jazmín. Explicó que, para obtener el contenido de uno de aquellos frasquitos, había sido necesario el orden de ochocientos kilos de flores frescas y siete mil horas de trabajo. El precio era prohibitivo. Cien denarios por frasco. Curioso mundo el de los perfumes. El olfato es el sentido más desarrollado en el ser humano. Podemos distinguir siete millones de colores, casi 500 mil tonos musicales y un billón de olores. Siguieron avanzando. Vieron unos ungüentos. Felipe terminó comprando varias piezas de un jabón rancio y agresivo. El jueves 10 de julio fue otro día interesante. El maestro se pasó por la ciudad en compañía de la tabat. Judas Iscariote, Felipe y Jasón. Fueron a parar al mercadillo de los dulces. ¡Qué delicia! El maestro, goloso, no sabía dónde mirar. Delicias de betel, con queratia, el chocolate que extraían del algarrobo. Biscochos de jengibre, merengue de nueces, peras a la menta y muchas cosas deliciosas. Jesús quería probarlos todos. Felipe tuvo que ponerse serio. No cargaban el dinero suficiente para tanto dulce, pero el maestro estaba deslumbrado y no hizo caso. Continuó a lo suyo, metiendo el índice izquierdo en los pasteles y degustándolos. Los comerciantes protestaban con razón. Felipe iba detrás, excusándose y pagando, y llegaron a la zona de los helados. Dios bendito. Jasón creyó que lo había visto todo. El maestro, se le fueron los ojos detrás de los polos de leche y miel. Invento de los chinos hacía tres mil años. Felipe tuvo que comprarle uno. El Iscariote miró al Galileo con desprecio y murmuró algo por lo bajo. Jasón no llegó a entender, pero no cree que fuera nada bueno. Allí se fueron, detrás de un hombre feliz, con su polo en la mano. Después, el intendente misericordioso, ante el sofocante calor que soportaban, se detuvo en uno de los puestos y les convidó a una especie de granizado a base de zumo de frutas. Era nieve, procedente del hermón, edulcorada con almíbar. El mayor la encontró deliciosa y refrescante. El maestro terminó su polo y miró la jarra de Jasón. Le brillaban los ojos. El mayor comprendió y terminó ofreciéndole la nieve picada. El maestro la tomó sonriente y la masticó con felicidad. Jasón se sintió más feliz que nunca. Y la singular jornada finalizó en el gran mercado de los espejos de Betel, el más popular de Israel y quizá del Mediterráneo. Había espejos de todos los tamaños, formas y materiales. Luego llegaron a un punto donde la gente hacía filas por unas monedas, podían preguntar a un espejo sobre su futuro o sobre lo que estimase oportuno. Pedro y encebedeo suplicaron a Felipe que les permitiera entrar. El maestro, divertido, animó al intendente para que fuera generoso. Aquel día el maestro aparecía desatado. Pedro fue el primero en situarse frente al espejo. —¿Qué deseas preguntar? —sonó una voz masculina que procedía por detrás de una cortina. El maestro y Jasón se miraron y tuvieron que hacer esfuerzos para contener la risa. —¿Qué deseas preguntar? —insistió la voz. Y Pedro balbuceó. —¿Volveré a casarme? La voz aclaró. —Sí, con una negra. —Siguiente. El turno fue para Juan Cebedeo. La voz le dijo. —Tú te casarás con la viuda de tu hermano. La voz había acertado. Ese sería el destino de Juan Cebedeo. Pero de pronto añadió. —No. —Veo a otro hombre. Estás enamorado de un Galileo alto y guapo. Todos palidecieron. El maestro fue el primero. Y la voz prosiguió. —¿Pero no te casarás con él? No. Lo harás con la viuda de tu hermano. Siguiente. Juan, indignado, le dio patadas al lugar. Debido a esto, todo se derrumbó. Jasón y los demás del grupo debieron de salir corriendo como conejos. Esa noche, en el campamento, los comentarios irónicos no tuvieron fin. El sábado 12 de julio, la noticia de la presencia del Hacedor de Maravillas en Betel se propagó y el Galileo se rindió. Estaba amable y cariñoso con todos. Jesús terminó recibiendo a cuantos llegaban al campamento. Él los consolaba, profundizaba en sus problemas, preguntaba a grandes y chicos, y repetía la misma palabra. Confía. El Padre Azul está en tu interior. Él sabe de tus penurias. Confía. La gente llegaba en oleadas y de muy lejos. Solo querían abrazar y tocar al carpintero de Nahún. Esperar no entraba en sus planes. Andrés se desesperaba. El miércoles 16 de julio del año 27, Jasón tuvo un sueño, en realidad una pesadilla. Se veía navegando. Iba en una lancha en el yán. Los tripulantes eran los doce discípulos. Por la proa había una escalera kilométrica. Por allí bajaban seres con una sola pierna. De cabellos lúmeros le hacían señas a Jasón para que subiera. Saltó de la embarcación y caminó sobre las aguas del mar de Tiberiades. Pero no se hundía. Pedro, desde la segunda lancha, gritaba, ánimo, solo es un sueño. A mí también me pasó. Pero no me creyeron. Jasón alcanzó la escalera y empezó a trepar. Los discípulos aplaudieron. Los peldaños eran de hierro, metálicos, de oro, en fin. Allí ubicó a los planetas como Venus, Marte. Contó trece mil trece peldaños. Al llegar al último peldaño cayó al vacío. Una voz metálica en mitad de la nada decía, ¿qué deseas preguntar? Despertó sobresaltado. Jasón asoció el sueño con lo vivido en el lugar de los espejos y se preguntó cuál era la perla del sueño admitiendo que lo viera. Y llegó el sábado diecinueve de julio. Felipe y los gemelos de Alfeo se hallaban en Betel, de compras. Jasón lo vio acercarse. El maestro le sonrió y fue a sentarse frente a él. Jasón escribe en su diario que aquel hombre era especialmente atractivo. Nunca se cansó de mirarle. Las pestañas eran largas y tupidas. Los ojos color miel líquida. Eran irresistibles. Tenían magia. Si acertabas a mirarlos, quedabas prisionero. ¿Deseas un té? Preguntó Jasón. ¿Es verde? Es perla, replicó Jasón. Felipe le añade canela, pimienta negra y jengibre. El maestro abrazó el pequeño cuenco con ambas manos y se lo llevó a los labios. Entre sorbo y sorbo se interesó. ¿Qué deseas preguntar? Vaya. Esa fue la cuestión planteada por la voz que se fundía tras el espejo mágico y por la voz metálica del sueño. Ambos se miraron y terminaron riendo. Jasón sabía que él sabía y fue sincero. Maestro, ¿qué son los sueños? Bebió otro poco y le abrazó con la mirada. ¡Qué fácil era quererlo! Los sueños, querido mensajero, son una puerta que el Padre Azul deja abierta, intencionadamente. ¿Y a dónde lleva esa puerta? A otras realidades, realidades que no conocéis, todavía. Jasón le contó el sueño y los trece mil trece escalones. ¿Trece mil trece peldaños? Preguntó aparentemente sorprendido el maestro y añadió sonriente. Veo que el Padre te mima. Ese doble trece simboliza mucho, en realidad, todo. El trece es la representación del amor eterno con mayúsculas. Trece cero trece es el amor que envuelve lo creado y lo no creado. Trece antes de la eternidad y trece después. Jasón recordó, Jesús era un consumado cabalista. Trece cero trece. Prosiguió, arroja un ocho. El ocho simboliza la muerte y el infinito. Ha subido muy alto. En el único camino que merece la pena, en el amor. Te queda poco para regresar a casa. Permaneció pensativo el mayor unos segundos. Él era un perfecto fracasado en el amor. Él lo sabía. Ruth, su hermana, no lo amaba. ¿O sí? ¿Lo amaba? Y lo hizo de nuevo. Entró en sus pensamientos. Si amas, proclamó el maestro. Nunca serás un fracasado. Y no me refería a esa clase de amor. Te hablaba de amor con mayúsculas, amor eterno, lo que estás a punto de experimentar. Jasón dice, creo que me ruboricé. El maestro se percató de su timidez y le abrazó de nuevo con la mirada. La tensión desapareció. Apuró el té y depositó la taza sobre la bandeja. ¿Quieres más? Preguntó Jasón. Prefiero el té chino. Blanco, verde, negro o rojo. Amarillo, señaló el maestro. Claro, contestó Jasón. Jesús no entendió y replicó, no, claro no, amarillo. Y terminaron muertos de la risa. Después prosiguió con la lección de Cábala. Le hizo ver que 13.0.13 es mucho más de lo que suponía. Uno más tres arroja cuatro. ¿Y qué simboliza el cuatro? Simboliza al Padre Azul. En tu sueño aparecen dos perlas. La primera y más importante es la representación de Papá Dios, y por dos veces, al principio de la eternidad y cerrando esa eternidad. Te lo dije, el amor eterno envolviéndolo todo, y tú subes por él. ¿Y la segunda perla? Jesús no quiso responder a esa pregunta, pero matizó. Estás en el camino. Eso es lo único que debe importarte. A su regreso a su mundo, en una de sus conversaciones con Eliseo, en la leprosería de Madagascar, en la que se refugió durante un tiempo, surgió el sueño de los 13.013 escalones. Eliseo escuchó con atención y al día siguiente le mostró algo. 13.013 fueron los días vividos por Jesús de Nazaret durante su encarnación en la tierra. El cómputo abarcaba desde el 21 de agosto del año menos siete, fecha del nacimiento, hasta el 7 de abril del año treinta de nuestra era, fecha de la muerte. Hazón se preguntó, ¿fue esta la segunda perla encerrada en la ensoñación y de la que el maestro no quiso hablar? Hazón de eso estaba seguro. Fue la segunda perla. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. Ese mismo sábado, 19 de julio del año 27, llegó al campamento un correo de David Cebedeo, el hermano de Juan y Santiago. Los discípulos temblaron. El Sanedrín los había localizado. Recogieron todo casi a la carrera. Era la enésima huida. Siguiente parada, Arkelais, al norte. Allí permanecieron cuatro días. El lunes salieron para la villa Faselais, fundada por Herodes, el grande, en memoria de su hermano mayor muerto en batalla. Allí permanecieron ocultos durante algunos días. Belsá de pronto se presentó en el campamento. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo los encontró? El persa, del sol en la frente, se alegró al ver a Hazón, pero le dio la espalda en cuanto vio al Iscariote y a Simón. Aquello no le gustó a Hazón, y regresaron las viejas ideas. ¿Fue Belsá quien traicionó a Jehoanán? ¿Había un traidor entre los íntimos? ¿Qué debía pensar del celota? Era un agente infiltrado para quien trabajaba. Todo el mundo sabía que era un celota, un guerrillero contra Roma. ¿O estaba camuflado una vez más? La segunda sorpresa llegó al atardecer. Abner, el pequeño gran hombre y los justos, quince en total, se presentaron en el campamento. Fueron bien recibidos, pero las disputas no tardaron en llegar. Hay que dar la cara, aclamaban, no somos unos cobardes. Unos y otros terminaban a voces, decían, ¿qué espera el maestro para dar la orden de ataque? ¿Por qué Jesús, supuesto Mesías, no hacía nada para liberar a Jehoanán, su primo segundo? Y recurrieron a Jesús, el maestro de un consejo. Dejemos atrás los problemas. Y ambos grupos optaron por concederse un respiro. Se separarían, cada bando tiraría en una dirección. Fue así como terminó el grupo del maestro en la inolvidable montaña que llamaban Sartabá. Del 8 al 10 de agosto, año 27. Sartabá era una elevación modesta. La cima era cónica y sobresaliente. Al llegar Hazón, vi una especie de árbol desconocida. La llamaban Iperión. Eran ejemplares de 100 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, la Estatua de la Libertad en Nueva York alcanza 93 metros. Montaron las tiendas cerca de una balsa. Prepararon la cocina de campaña y ascendieron a lo alto del monte. Y al atravesar uno de los bosques escucharon un sonido imposible. ¡Violines! En lo alto de los árboles se escuchaba un sonido parecido al que hubieran producido 10 o 15 armoniosos violines. Y continuaron hacia la cumbre. Las vistas eran pura belleza. Hacia el este divisaron la negrura de las selvas del Jordán y más allá las montañas azules de Galad. Al norte saludó la inmensa Samaría, siempre misteriosa con sus cordilleras desafiantes. Al sur despejaba el mar de la sal. En un extremo de la esplanada descubrieron los restos de una antigua fortaleza. Bartolomé los instruyó. Se trataba del Alejandrion, un palacio y castillo levantados por Alejandro hacia mucho tiempo, y entre las piedras acertaron a descubrir tres chozas de madera y paja. Los habitantes eran una familia de origen fenicio. Los llamaban los avestruces. El padre y varios de los hijos presentaban una enfermedad singular. Los pies disponían de tres únicos dedos, parecidos a los de avestruces, siempre iban descalzos. La gente de los alrededores les tenía miedo y los consideraban hijos de una diosa mesopotámica que, según la leyenda, volaba y disponía de tres dedos en cada pie. Los avestruces los recibieron con recelo. Los avestruces sumaban trece personas, padres, hijos y un abuelo. Muchos de ellos tenían los dientes negros. El abuelo era un personaje asombroso. Era ciego de nacimiento. Su nombre era amable y le hacía justicia. Siempre sonreía. Carecía de cejas. Presentaba el labio hendido. Amable sufría de un notable retraso mental, pero disfrutaba de unas actitudes asombrosas. A pesar de su ceguera, se movía por los bosques con una agilidad y destreza desconcertante. Jamás tropezaba. Sabía dónde estaba cada árbol y los acariciaba como si fueran sus hijos. Le bastaba con tocar una flor para saber cuántas plantas de ese tipo crecían en el lugar. Aseguró que en la cumbre del Sartabá, en esos momentos, prosperaban 221 mil lirios. Hazón escribe sobre un caso parecido en su tiempo. Aquella persona, a pesar de su condición, hizo cálculos increíbles. Fue el ciego quien aclaró el misterio de los violines. En los bosques de Sartabá, aseguró que el melodioso sonido lo producía un pájaro al que llamaban saltarín. Sencillamente, al cortejar a la hembra, el saltarín golpeaba las alas y conseguía la música. Hazón quedó maravillado. Bueno, fueron tres días inolvidables. Estuvieron felices, jugaron, pasearon, conversaron y, lo más importante, se escucharon los unos a los otros. El sábado nueve ascendieron a la cima con las primeras luces y el celota programó dos juegos. Al primero lo llamaban mal o algo parecido. Se dividieron en dos equipos, uno a cada lado de una raya dibujada en el suelo. El capitán de uno de los bandos, Andrés, lanzó un ostracón a lo alto. El trozo de cerámica había sido pintado de blanco por una de las caras. Si el ostracón caía por esa cara, el equipo rival tenía que lanzarse en persecución de los contrincantes y atraparlos, uno por uno. Y el maestro y su grupo, Tomás, el celota, Bartolomé, Mateo y uno de los gemelos, corrieron hacia el bando de Andrés intentando capturarlos. El iscariote se negó a participar en el juego. Las carreras caídas y el vocerío se prolongaron durante un buen rato. Los avestruces estaban asombrados. Jesús rápido atrapó a Felipe y lo derribó. Las risas eran contagiosas y el equipo del Galileo fue declarado ganador. El segundo juego era con una pelota de lana. La pelota debía traspasar las respectivas líneas de fondo. Los jugadores trataban de detenerla con el cuerpo. Jesús se empleó a fondo, como en todo lo que hacía. Descendieron de la colina agotados y felices. Tras un largo baño en la balsa, cayeron rendidos. El hijo del hombre se quedó dormido al pie de un árbol. Sal muy cerca vigilaba. Al atardecer vieron a miles de luciérnagas doradas volaban entre los bosques y sobre las tiendas en un silencioso y deslumbrante ritual de cortejo. El maestro lo definió con cuatro palabras. Otra vellinte de Dios. Tras la cena, pollo macerado en vino y dátiles, Bartolomé hizo las delicias de todos con su historia cuy, mejor dicho, de casi todos. El iscariote se retiró a su tienda y los calificó a todos de pocos serios. Él los empezó narrando la historia del ángel que dejó marcada la barbilla de los hombres y de las mujeres. ¿Sabéis por qué algunos presentan un hoyuelo en el mentón? Nadie lo sabía. El maestro asombrado tenía la boca abierta y Bartolomé explicó que el hoyuelo era una señal de los cielos. Los bebés, cuando están en el vientre de su madre, lo saben todo, pero antes de nacer llega el ángel del Señor y coloca un dedo sobre la boca del niño. Con el fin de que aguarde silencio sobre lo que sabe. De ahí que algunos nazcan con la marca en la barbilla. —¿Y qué pasa con los que no tenemos hoyuelo? —presionó Juan Cebedeo. —Esos son tontos de nacimiento. El grupo se descalzó y lanzó las sandalias contra el pobre Bartolomé, y el oso siguió a regañadientes. Habló de los árboles durmientes que habitaban, por supuesto, en los bosques de Sartabá. Aseguró que, con el ocaso, se inclinaban para dormir. Después, si el alba era violeta, recuperaban la posición habitual. También habló de aquellos habitantes de Mutilí. Habían logrado miles de diamantes con la ayuda de las águilas doradas. Estas caían sobre las serpientes, ojo de diamantes, y las devoraban. Los ciudadanos solo tenían que esperar a que las águilas expulsaran los excrementos para recuperar los diamantes. El domingo 10 de agosto del año 27, tras otra mañana de juegos, el hijo del hombre solicitó algo de sus discípulos. Quedaron desconcertados. —Me gustaría —expuso el maestro— que le preguntarais algo al Padre Azul. Y el rabí matizó. —Se trata de que formuléis una pregunta, uno cada uno —señaló a Jasón y añadió. —Tú también. Se miraron perplejos. ¿Qué podían preguntar al Padre Azul? Y se retiraron al bosque a meditar. Aquel hombre era desconcertante. Sabía motivar a su gente. Sabía cómo dirigirlos. Sabía llegar al fondo de sus almas. Y Jasón se preguntaba, una vez más, ¿quién puede querer su destrucción? Y, al asomarse los primeros luceros, Andrés dio la palabra a Tomás, el incrédulo. —Maestro— Jesús levantó el índice izquierdo y señaló la cien de ese mismo lado, recordándole al discípulo que la pregunta debía formulársela al Padre Azul, no a él. —Dios está en tu mente —aclaró el maestro. Tomás comprendió y rectificó. —Amado Padre Azul, las risas fueron generales y Andrés impuso silencio. Las ocho mil estrellas también guardaron un respetuoso mutismo. —¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Los íntimos protestaron y el jefe recordó solo una pregunta. Jesús fue rápido y tomó la palabra y proclamó. —El Padre Azul dice que eres un príncipe. Tomás miró a Jesús desconcertado. —¿Te burlas? Pero el galileo no se burlaba. Difícilmente lo hacía y repitió. —Eres un príncipe. Eso dice papá Dios. —Todos vosotros lo sois. ¿Pensáis que cualquiera podría acompañarme en esta experiencia en el mundo? —¿Yo soy príncipe? —preguntó Pedro, incrédulo. —Eres príncipe en mi reino —le salió al paso el galileo. —Aquí eres pescador y cabezota. Las risas y los aplausos llenaron la noche y las estrellas destellaron divertidas. —¿Y por qué no lo recordamos? —se interesó Mateo. El maestro colocó su dedo índice izquierdo sobre la barbilla y recordó la historia narrada por el oso. —Un ángel te pidió silencio cuando estabas en el vientre de tu madre. ¿Recuerdas? —Entendió Jasón. Antes de nacer, alguien te borra tu verdadera personalidad y vives lo que hayas elegido previamente. —¿Por qué estás aquí? —retomó Jesús. —La segunda pregunta de Tomás. Muy simple y muy duro. Para ayudarme a dar testimonio de la felicidad que os aguarda y de paso para experimentar. Pedro fue el siguiente. —Padre Azul, ¿el amor es para siempre? ¿A qué amor te refieres? —solicitó el Hijo del Hombre. —¿Al terrenal o al verdadero? —Al de perpetua —replicó Pedro al momento. —Ese terminará cuando pases al otro lado y se transformará en algo mucho más hermoso y duradero. Para el discípulo, ella era su amor, ella era el principio y el final de su vida. El maestro añadió. Hablamos de dos tipos de amor. El de aquí es bello, necesario, pero efímero. El verdadero amor, con mayúsculas, el que mueve la creación. El que os saldrá al paso tras la muerte. No tiene palabras. No hay forma de definirlo. Aquí, ese amor sí es para siempre. Ese amor será el que recuperaréis cuando regreséis a vuestra verdadera casa, cuando volváis a ser príncipes. El oso de cana preguntó. ¿Por qué el ser humano es vengativo? El odio es lo contrario al amor, y del odio se deriva la venganza. Los que odian han olvidado quiénes son y hacia dónde se dirigen. Los malos cumplen igualmente planes del Padre Azul, pero al morir regresarán a la luz. El que mata, roba o difama está en la oscuridad. Yo he venido a cambiar eso. Matar, robar o difamar no compensa. El silencioso Santiago de Cebedeo dijo. ¿Por qué vivimos con miedo? El miedo, querido Santiago, es otra de las terribles consecuencias del olvido. El miedo aparece cuando olvidáis quiénes sois en realidad. Sois inmortales. No temáis a nada ni a nadie. Hazón escuchó algunos violines en la profundidad de los bosques. La naturaleza estaba de acuerdo con el hijo del hombre. ¿Por qué el Padre Azul es invisible? Preguntó Judas Alfeo, uno de los gemelos. Es mejor así, simplificó el maestro con una gran sonrisa. Si lo vieras de cerca te desmayarías, o algo peor, concluyó Jacobo. ¿Tiene esposa? Más risas. Él no necesita esposa tal y como tú lo entiendes. Con el amor con mayúsculas tiene más que de sobra. Se ocupa todo el día. Buscó a Hazón con la mirada, pero el mayor no entendió. Mateo planteó algo más profundo. ¿El Padre Azul tiene perspectiva? Dios no está sujeto a lo que tú llamas perspectiva. Él es su propia perspectiva. Insisto, no podéis comprender con vuestra pequeñísima mente. Cuando lleguéis a las puertas del paraíso y lo veas cara a cara, no habrá palabras. Confiad en mí. Hablo por experiencia. Yo lo visito con frecuencia. No es como lo imaginas. No es un hombre y tampoco una mujer. Es más que todo eso. ¿Cuál es el futuro de Dios, bendito sea su nombre? Preguntó el Iscariote. ¿A cuál de ellos te refieres? ¿Al futuro cercano o alejano? Judas no captó la ironía del maestro. Dios es el único ser que no tiene futuro. Cuando la creación se haya consumado, Él estará en otro asunto. Vosotros seréis testigos y actores principales. Ese es otro de los grandes objetivos de los seres que ascienden. No es vuestro caso, y añadió. El Padre Azul lo es todo, aunque tú ahora no puedas entenderlo. Él es pasado, futuro, y sobre todo ahora. No te preocupes del pasado, y mucho menos del futuro. Vive a Dios. Vive el presente. Juan Cebedeo preguntó, ¿Dios tiene un alma como la nuestra? El Padre Azul es toda alma. No tiene sangre ni carne. Está hecho de una sustancia que tú ignoras. Él es todo cáliz. El alma es una copa. Hay que llenarla de experiencias y de luz. Pues bien, el Padre Azul siempre está lleno. El Padre Azul tiene un único alimento conocido. Bebe y come amor, con mayúsculas. ¡Qué aburrido! Terció el cocinero. Yo le daría a probar un buen cordero asado. Tranquilo, Felipe. Él conoce tu cordero. Simón el celota preguntó, ¿Dios tiene ejércitos? El maestro sonrió con benevolencia. Tiene ejércitos que no precisan armas. Tiene ejércitos que combaten con el amor. Tiene miles de millones de criaturas que lo custodian y auxilian. Si alguien lo traiciona, es porque él lo permite. En el más allá, gritó de nuevo el intendente, ¿se trabaja como aquí? Más que aquí, Felipe. Pero en lo que verdaderamente te gusta. Andrés preguntó, ¿Quién es más poderosa, la mente o el alma? Son criaturas diferentes, aclaró Jesús. No debes compararlas de la misma manera que no puedes igualar al león con la mariposa. La mente es el león, fuerte y ágil. La mariposa es el alma, trasciende y vuela, pero solo el alma vivirá eternamente. Y le tocó el turno a Hazón. El maestro le animó con una sonrisa. ¿Cuándo lo veré? Improvisó el mayor. Estás llegando al final de la escalera, pero recuerda, tras la muerte tampoco lo verás. Eso será después, mucho después. De momento, siéntelo. Él te habita. Lo sabes, ¿verdad? No pidas al humilde y bella luciérnaga que huele al sol. Sería la destrucción. Jesús alzó los brazos y entonó su canción favorita. Todos la corearon. Dios es ella. Ella, la primera E, la que sigue a la Iod. Ella, la hermosa, el vaso del secreto. Padre y madre no son quince, sino nueve más seis. Dios es ella. El grupo apostólico, en los tres días, en los bosques de Sartabá. Sus mentes relajaron y los estúpidos conflictos quedaron olvidados. Comprendieron, casi todo tiene arreglo. Es cuestión de inteligencia y de buena voluntad. El lunes 11 de agosto, el Hijo del Hombre volvió a sorprenderlos. Vamos a Samaría. Del 11 al 31 de agosto, año 27. Samaría era un territorio muy extenso, más grande que la Judea, en el que prosperaban la vid, los bosques, el ganado, el olivo y algunas montañas emblemáticas. Hacia siglos, el rey judío Onri había comprado la Samaría a un tal Semer por la ridícula suma de dos talentos de plata. Así lo aseguraba el primer libro de los reyes. Pues bien, a partir de ahí empezaron las desgracias de Samaría. En el año 772 a.C., los asirios penetraron en la zona y deportaron a muchos de sus habitantes. Kutat fue una de las regiones que más paganos introdujo en Samaría. De ahí que a los samaritanos los llamaran cuteos, siempre de forma despreciativa. Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos una pausa en Caballo de Troya 12, Belén, las páginas no publicadas en Caná Caballo de Troya 9. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.